Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer un capítulo nuevo de Squad Random Que quería decirles rápido en la intro que no ganamos la partida Ok, no la ganamos, pero yo creo que les puede gustar mucho Porque pasaron bastantes cosas graciosas Que el chat de Twitch, que es donde streameo todo esto Esto pasa en directo y después yo lo resubo acá a Youtube Se estaban cagando de la risa, así que yo creo que muchos de ustedes se pueden reír bastante Y les puede gustar Y eso amigos, quería preguntarle rápido Si aunque no gano la partida y salen cosas graciosas si quieren que la suba igual Que me den ideas de que hacer en Squad Random De hacerme pasar por algo Bueno, hacerme pasar por no, lo voy a seguir haciendo Pero que me den ideas ustedes en el chat Y ya saben, pasense por Twitch Que ahí es donde hago todo esto y pasa todo en vivo Ahora, secundario, decirlo bien rápido Estamos haciendo un sorteo, ya lo dije en los videos anteriores Pero lo repito acá porque lo voy a hacer en todos los videos que suba Hasta el 30, lo voy a promocionar Es un sorteo de 30 dólares que van a haber 3 ganadores Cada ganador se va a llevar 10 dólares Así que tienen mucha posibilidad de ganar Y es simple, simplemente tienen que hacer los requisitos que están en la descripción Que es suscribirse a dos canales de Youtube Suscribirse, o sea, seguir a dos cuentas de Instagram Que si no tienen Instagram se pueden loguear a la plataforma Usando otra red social Y seguirme a mí en Twitter Así que es muy fácil Si quieren participar, están todos los requisitos en la descripción Y eso amigos, espero que les guste mucho Déjenle un buen like a este video si les gusta Y comentenlo, ya saben amigos Espero que les guste, chau Chata, esto no hablan en español ni en pedo Hola Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás, amigo? ¿Tú bien? Un macizo, pero sí ¿Qué onda? ¿Son los dos amigos? ¿Son los dos amigos? Vamos ¿Son los dos amigos? ¿Ustedes dos? Sí, sí, sí Nosotros dos caminos Nosotros dos somos novios Está bueno Me alegro, está bueno Pero ¿por qué te arraeces? ¿Te causarás si se llamo gay? No, 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 perdón Es que ando borracho Vamos a quedar vivo, miren ¿Qué pago? Ahí donde marqué, donde marqué yo A las casas a la izquierda Dale, roja Roja ¿De Argentina son? ¿O de Uruguay? ¿De Argentina? Sí, pueden ser de Centroamérica Nosotros también usamos el vocedo No, no, Argentina, Argentina Ah, vale, perfecto ¿Y son algún equipo Algún equipo de... No, no, no El Zebra Sí, el Zebra Sí, sí, son un equipo profesional Sí, son un equipo profesional Equipo profesional ¿De verdad? ¿Entonces ya ganamos? Sí, ya ganamos Y a ver, si... Si le hacen caso a Brifrick Que es el team leader de mi team Y eso Yo creo que la podemos ganar Easy, ¿eh? Están transmitiendo Tienen como voz de locutor Sí, sí, eh... Ah, espérate Eh, yo conozco a este... No, no, no Sí, yo tengo un canal de televisión En este momento estoy transmitiendo voley Ustedes no conocen HCH No, no, no Tiene Yo soy el vato montonado ¿Qué? No, 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 no Olvídalo, olvídalo Que este es pelotulo Este man tiene la misma voz de un man Este... Que sube videos a YouTube No sé cómo se llama Pero es argentino Pero el man está chaval Tiene como 14 años ¿Santiago en Maldona o? Sí, Santiago Es el yo que no hacemos El mero Mr. Jester, motherfucker Uh, ¿ahí me bardeó o qué? Sí, sí, creo que sí Creo que te bardeo No, no, no No, no, perdón Ahí Aquí apoyando a la homofóbica Desde años indefinidos Jeller, te viene recomendado Que no hará las tapas, Jeller, por favor No sé por qué, pero ya te quiero, amigo ¿Vos me querés a mí? Con el alma Sí, sí, yo te quiero Ustedes dos son amigos, ¿no? Sí, sí Sí, sí ¿Y no le gustaría hacer una energía? Eh, bueno Mira Con las cosas Con las cosas Que he estado haciendo Últimamente con la casa sola Te digo que Ya lo pensaría dos veces Uy, qué río No me digas eso Porque yo me pongo cachonda No, no, tranquila Pero eso lo hablamos después Si me baja la bombachita solo Ahorita lo podemos hablar, cariño Ahorita lo podemos hablar, cariño Esperate, quiero que voy a usar el netcutbox El primo me está gastando el internet Pelotu Gracias Gracias Ustedes son más Más pro que nosotros Me parece, ¿eh? Un proceso Yo soy el mero mero pistolero Aquí No, tron Yo soy el que parte la manteca aquí en En Fortnite Uy, ¿por qué no me partes a mí en la gama? También Qué hueco vejilla, ¿no? Pero, ahí no puedo usar la doble pum, entonces No sé, puede complicar La doble pum Te daría un pumpaso ahí Uy, pégame un pumpaso de leche en la cara Te daría un pumpaso Yo te doy como la escopeta Yo te doy como la escopeta nueva ahí Uy, bebé Doble caño, qué rico No te estarás pasando de las calles, ¿eh? Siento que no Es que eso pasa Me estoy poniendo un poquito celoso, ¿eh? ¿Por qué? Yo me estoy mojando toda Aquí todo es en amigos, man Pura amistad, pues Berifrickman con esa voz tiene buena pinta de gait Buena como mi porronga Buena como mi porronga Uy, no hay pasta Sí, amigos, ¿tienen escudos para mí? Se me hace agüita la cola No, este men tiene la misma voz de un youtuber Esperate, ¿quién es este? Espera, ¿pero de quién está hablando? ¿De Berifrick? No, no, de vos Ah, amigo Sí, Santiago, ¿lo conocés a Santiago? Sí, sí Siempre me lo dicen No Siempre Yao Cabrero, eh No, mentira Es broma No me vayas a apuñalar Es la verdad Es la verdad Es la verdad Yao Cabrero 2.0 Le viene una escuada, amigo Ey, le saqué el culo Mira, le pertiné el culo a un hijo de puta que está aquí en la derecha Uy, en la mierda Me ha matado Me ha matado Me ha matado ¿Dónde estaba? Que yo no me veo ni mierda Aquí ando puro un tristito Uy, no ando No, 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 perro Ayy No, Berif, ponete 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 Pará, maricón Uff Esperame, o voy a decirle al primo que deje el internet Vale Bery, man Jugá un poquito más así Con duda hay que jugar esta partida Vale, el otro bien ¿Querés vendas? Ok Sí, vendame, por favor Tengo el corazoncito roto, vení Toma, toma vendas Qué linda pose, amor Te tire vendas, eh Uff, dale, dale Uy Así te gusta, bebé A ese le gusta por todos lados Son re buena onda esos videos Están en cuenta Jelle De verdad que sí De verdad que sí, eh De qué, ¿eh? Tú le decís que sí Más o menos Te voy a decir Let's go, let's go, guys Esperame, esperame Contigo donde sea, papi Uhhh, ya me está gustando esto Me parece que voy a ir para México México Para que se va a ir para México Me parece que nos mudamos con ustedes, eh Me alojás en tu casa, bebé Nosotros somos de Honduras No nos confundan con los mexicanos ¡Ey, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ey, qué pedo, güey! ¡Esto es, pues, güey! ¡Y los tacos! Pero los mexicanos son clave, amigo ¿Qué, no te gustan los tacos, vos? Es riquísimo, pero... Pero es que aquí venden otro tipo de tacos Los tacos ya saben Amigo, Betty, creo que... ¿Ustedes toman mate? Yo siempre he querido probar el puto mate Tomo mate y me encanta agarrar el termo ¡Ey, ey, ey! Espérate, no podía soltar las manos del carro No es que este meme está usando el internet Me está jodiendo todo Hay gente a la derecha, voy a ir a los cofres Que necesito escudos, ¿ok? Team profesional Dale, dale, dale Espera, espera, si querés yo voy por los escudos Vos te disparás con los otros y así estamos bien todos Yo me quedo aquí en el carro porque puedo Espera, espera, uff, espera, si agarrar el escudo ya ganamos Ya ganamos, ya ganamos Quítense ¿Pero se lo va a poner él? ¿Eh? ¿Qué está este? ¿Eh? 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 Cubrime, cubrime con el cuerpo Cubrime con el cuerpo No, listo, boludo Arma chitera, boludo Ando cinco de materiales pero ando bien loco Así que no se preocupa Se lo puso él así de ruta De chupo esto un huevo, boludo Mejor yo voy por los escudos, voy a andar a pepear Me dijo así Y ustedes qué pedo ¿Apoyan el, cómo se llama el aborto ahí en Argentina? No, no, no Yo no hablo de esos temas A mí me gusta la pija Vení, dale, subíte, vení Mira, 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 mira Ey, alguien está disparando Ey, Sergin, subíte, vení para acá Voy, 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 voy ¿A dónde me van a llevar? Déjame manzana Pero me van a dar, me van a dar entre los tres No, esto es un estero homofóbico No me dio manzana No es que sea manzana Déjame el escudo Como que queríte dar a entender que di los deras Ey, déjame agarrar al sniper Man, tiraron una No, ya me dices, déjame el escudo Increíble No maté, tío de perra ¿Cuántas kills llevo? Sos pro, amigo El mejor, tío El mejor Llevo cero kills, bro ¿Ah? ¿Sos pro player, bro? Eh, sí Búscalo, ah, este Messi tiene canal en YouTube, ¿cómo es, bro? No, callate, no, calla eso, si me lo digas Ah, sí, es que nos estamos haciendo pasar por nubes ahorita Tranquilo Eh, man, hay gente acá No sé de qué están hablando, man Hay gente para este lado, venga Dale, ya voy No te preocupes Vos solo seguidme a mí, que te digo que... Ando loco El temor El temor Ey, lléveme, pues, yo lléveme Ey, 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 lléveme Deja de decir que tengo canal de YouTube, porque si no lo tienes como video, corta Métale, métale No dejen a mi compa No, no, no Están dejando a mi compa Mi compa tiene canal de YouTube y a mí me caen más los YouTubers A mí también me caen más Yo no juego con los YouTubers Ah, sí, yo, como Duki, Duki Yo no juego con los YouTubers, yao Yao Oh Abuntillado cabrera viejo Aguanta el team viral Mira, a ver, voy a buscar ahorita el canal que es el me parece la voz conocida de este mal No, no busqué que estamos jugando, no, bro Es que tenemos gente, tenemos gente acá Pero es que yo puedo jugar y hacer las dos cosas al mismo tiempo No, 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 te voy a ganar No, ya, dejaste jugar, Yener, dejaste pendejada, ¿viste? Miren Más bien, saluda Si mi mamá mira este video en YouTube, pues Hola mami Le voy a tirar una granaduki Tengo una granaduki Tengo una cámara mía Me metí una granaduki en el raro culo, papi Noo Esa mía está muy chispa ¿Quién hizo... Esta vaina? Eh, espérate Viene la tormenta La... La zona esa, mi cabezona Tenemos un rift acá, tranquilo ¿Ah? Llévatelo si querés Eh, ¿y por qué me hice daño si me tiré la lanzadera? No, me hackearon ¿Quién está en el rift? ¿Quién está en el rift? Vamos No, no, estoy muerto ¿Dónde está la lanzadera? ¿Dónde está la lanzadera? Si la ganás, me creo... Mira, escuchame lo que te voy a decir Si vos ganás esta partida Me creo un canal de YouTube Y subo la partida ¿Ok? Y te mando un saludo Tenemos gente acá, tenemos gente acá Tenemos gente acá No sé, no sé dónde está ¿Dónde está la lanzadera? Tengo un pepea, un pepea Vale, boludo Se me perdió esta mierda Acá No se tiene mierda, bro Llegó el bigote Sergi Sergi, déjame vendas ahí tiradas Déjame algo No tengo, no tengo Así que yo estoy igual No, me come miedo Hay alguien que me deje vendas ahí Vamos a morir de la forma más pelotuda posible Acá tenés mediquitas, amigo Ahí tenés tres mediquitas, agaralo Matí un hijo de la gran puta que les estaba disparando De nada Recuérdeme como un ebre ¿Como un qué? ¿Un ebre? ¿Eso qué? ¿Un qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué, amigo? Por eso no te... No, no, no te voy a... Así no te voy a recordar Decime Recuérdeme, repuérdeme que es un ebre ¿Un euro o un ebre? ¿Un de los dos? Mira Puedes pensarlo de las dos formas Pero siempre te va a dar lo mismo Es que dependía de la situación, pues Podía decir las dos cosas, tal vez Y siempre ibas a entender Así que no te hagas Qué complejos ojos Bueno, no me bardíes, no me bardíes, amigo Yo te estoy hablando bien Tranquilo, tranquilo ¿Por qué me hablas mal? ¿Por qué me hablas mal? Así no maté Me estás diciendo homofóbico Y vos desde hoy me estás diciendo youtuber Y yo odio a los youtubers ¿Qué no entendés, flaco? Así no maté Ya me hiciste enojar No, boludo, tranquilo Oh, hay gente Mira acá, man Hostia puta, tío Oh, joder, tronco ¿Quién es el que lleva marquita aquí? ¿Quién es el cañón así de la nada, boludo? ¿Pero qué sos? ¿Vos sos de España? Ah, pero se me salen esas pendejadas, boludo ¿Tengo uno acá? ¿Cuántos años tienen los dos? Yo tengo quince Dieciséis Dieciséis Pero es que no son legales No me pueden dar todavía Entonces Yo te doy ¿Sabes cómo te hago la colita? Pero después vos me haces la colita a mí Sí, sí, claro Eh, tirame bala de pistol, Beri Bala de pistol, Beri Bueno, si nos ganan esto No se merecen jugar con nosotros Que eran signos Vosotros Veo que no Dejaron morir Mira a Sergi en la tormenta Matió a uno que parecía palo Estaba de estática Vení, vámonos Vení, vámonos Le toqué Cállate 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 Qué vio, eh Es fin de navidad tienen, boludo Sí, atrás tiene uno Cállate 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 No te lo puedo creer, hermano No te lo puedo creer Uy, le metieron una trampa No, man, esta trampa Ahora funcionan bien Cuando me toca a mí me funcionan bien Cállate Qué mierda Cállate No me lo puedo creer No, boludo Porque Estas cuáles juegan muy bien Estas cuáles juegan muy bien Eh Hay que agregarlos, po Bueno, muchachos Ha sido un gusto Los amo, ¿saben? Ok, amigos La verdad que un saludo Si quieren agreguen no Somos un team profesional Nos faltan dos para el team Si quieren entrar Entran, boludo Y... No sé, disfrutamos de él Eh, ahorita no soporto la fama Pero si quieren jugamos otra ¿Cómo que la fama? ¿Vos sos famoso? Si ¿Y qué tenés para decir Al respecto de la fama? ¿Qué opinas de la fama vos? Yo... No me lo has preguntado a mí Pero yo opino que la fama es una mierda Yo no aguanto Porque no puedo salir Ni a comprar el pan Y ya... Ya me están comiendo todo Ok, y si venís a mi casa Y te enseño lo que es la fama Eh... Sería buena idea, la verdad Y solamente me vas a enseñar la fama Porque... ¿Querés que te enseña la fama O lo que es la cama? ¿Cuál de las dos querés? Las dos cosas Las dos cosas Y vos... Y vos te acordás como se agrega aquí vos Porque yo no hago Yo tengo ganas de dar un par de besos ¿Ustedes están disponibles o no? Toda la vida A mí me gustaría que me supara... Bueno, que me besaran la polla Pero... Man, pero vos estás... Vos no sé, boludo Sos re-degenerado, man Yo quiero dar un par de besitos, no? Ah, bueno, no... Y... Y con... Con lengüita y todo Con lengüita Ah, ok, dale Agradecimiento, lo aceptamos Un saludo, hermano Gracias por jugar conmigo Dale, dale Checa ahí estamos, brother, dale Dale, suerte Verigo, Pinares Verigo, Pinares